La Guadalupana Bajo el Tepeyac La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo el Tepeyac Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su fuerte y su paz Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su fuerte y su paz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego Y acercose luego Al oír cantar Con mucho cariño Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar En la tilba entre rosas pintadas En la tilba entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó dejar Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó dejar Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac